Vamos a restaurar el mural de Ramón Alonso Luzzi, el puerto romano, que se encuentra en la calle de la Morería Baja. Este emblemático mural de Ramón Alonso Luzzi es una obra única del artista cartagenero y debido a los efectos del sol, la lluvia y sobre todo del paso del tiempo, presenta daños que nos obligaban a repararlos. Por ello, ha sido trasladado para que los expertos en la materia lo reparen y una vez terminados estos trabajos de restauración, volverá a ser instalado en la Morería Baja.